Esto no es un simulacro, se ha dado la alarma de emergencia, todo se evacúa en la zona Dale, dale hermano, tenemos que apurarnos, yo voy a guardar algo de comida para el viaje Eh, está bien, yo voy a intentar juntar algo de ropa Dale, dale, vamos Eh, 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 ¿qué haces? ¿No vas a llevar eso? Es por seguridad, hermano ¿Seguridad? ¿Sabés disparar? Eh, sí, creo No, chabón, posta, enserio, eso se queda, acá hay punto Eh, ¿qué hacen? Eh, quedate quieto, dame la llave del auto, amigo, te burla la cabeza No, 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 pará, tranquilizate, yo no las tengo Eh, ¿qué pasa? Te mueves y te matas, amigo Mejor tómatelo, loco Eh, eh, ¿qué haces? Te dije que dejases el arma Ya está, hermano, lo he hecho, lo he hecho, ya está Y no voy a dejar que esto se arregle en el auto ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Y bueno, Darío, como te dije Si tenés algún problema, buscame Para eso está la familia Sí, sí, dale, primo Yo te busco cualquier cosa O sea, sería probar, pero tal vez Si voy con Carlos, ser capaz, tenga algún vehículo Si es que está todavía en la ciudad Bueno, a ver, a ver La pregunta sería ¿Cómo carajo llevo a Charlete Town Si ni siquiera auto tengo? Ay, Dios ¿Y eso? Ah, pero mirá las cosas de la vida Como cuando Dios Cierra una puerta y abre una ventana En este caso Me robaron el auto y mataron a mi hermano El que tengo Una bicicleta Bueno Es mejor que nada, en todo caso Bueno, por lo menos No soy el único con mala suerte hoy Pero ¿Qué onda con esas personas? No, yo mejor sigo mi camino Y dejo de meterme en líos Tengo que llegar a lo de Carlos Antes de que anochezca Bueno, por lo menos Ya paró la lluvia Creo que ya estoy cerca de Charlete Town Hola ¿Dónde están todos? Hola ¿Dónde se fueron? Hola ¿Acaso hay alguien por acá? Hola ¿Alguien en el dinner? Hola Hola Hola, señor ¿Sabe qué pasó? Señor, señor Pare, pare Señor 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 Por favor Puede parar Señor Basta Alejese Eh Quieto 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 Bueno, bueno Paren, paren No disparen No vengo a robar No vengo a robar Darío ¿Cardos? Sí ¿Cómo estás? ¿Y tu hermano? Eh Lo mataron unos chorros ¿Qué está pasando, boludo? ¿Dónde están todos? No sabés Bienvenido, vamos adentro que te explico No te mordieron, ¿no? Eh Eh Pará, pará ¿Cómo que no me mordieron? Vamos adentro que te explico Bueno, va Carlos Decime ¿Qué está pasando? Bueno, está bien ¿Viste a lo único que cayó en Estados Unidos? Ah Sí, sí Bueno Algunos comenzamos a seguir ese hecho Y hace unos dos meses, más o menos Tuvimos un problema con los miembros de nuestro equipo Y nos separamos Eh El punto es que ellos querían saber más y más Y bueno Organizaron una especie de ataque a un laboratorio Eh Estadounidense Al parecer algo salió mal Y una especie de virus se liberó Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un virus? No sabemos mucho aún del virus Pero al parecer se transmite por la saliva y la sangre Las personas portadoras del virus Son más violentas Come carne cruda de animal Y hasta de humano No reaccionan a ningún estímulo No se comunican Prácticamente como si Estuvieran muertos A ver, a ver, pará, pará Es que lo que me estás contando es prácticamente ciencia ficción Como los zombies de las películas Eh Algo parecido Pero ellos sí mueren Che Pero espera un segundo ¿Y cómo los matan? Como mató a un humano común Les disparás y mueren Sí Es verdad que al no sentir dolor No caen con el primer disparo A menos que sea la cabeza O sea ¿No sienten dolor? No Eh Si uno pierde un brazo Sigue caminando Como si nada Eh Pueden quemarse hasta la muerte Sin darse cuenta Siquiera Ah Y bueno, che ¿Tienen algún plan o algo así? En un par de horas Nos vamos para el puente de la confederación Ahí es donde fueron todos Ah ¿Y qué hay ahí? Si te digo te miento No te puedo garantizar nada Pero si nos quedamos acá moriremos Ya sea por el virus O por falta de recursos Es importante movernos Es que O sea Chabón No sabés por lo que pasé hoy Boludo Perdí a mi hermano Y ahora me llego Ahora me vengo a enterar Que estamos en un apocalipsis Boludo O sea Y la verdad Que yo ya no tengo más nada Que perder En verdad Podemos intentarlo No te puedo garantizar sino cualquier cosa Para que no bisogna Todas misuciones Y la verdad Jeviel asimilas ¡Gracias!